Hola amigas, en el video de hoy les voy a platicar de tres maneras para llenarnos del aliento de Dios. Voy a meterme aquí a mi carro para poder platicarles las tres maneras. Viene a caminar un poquito, entonces las voy a poner aquí para que me puedan escuchar y podamos platicar de estas tres maneras. Espero estés teniendo un hermoso día. Mi nombre es Belinda, soy la fundadora del blog UnaVozParaDios.com donde comparto principios simples y prácticos para crecer la fe y fortalecer la familia. Bueno, hoy te quiero compartir esas tres maneras de poder llenarte del aliento de Dios. La primera es entrar en la palabra. Entrar en la palabra de Dios nos ayuda y nos beneficia de muchas maneras. Pero una de las maneras más grandes es al llenarnos de la palabra de Dios. Eso nos alienta, nos anima, nos da fuerza para seguir adelante. Yo tengo muchos consejos sobre cómo leer la Biblia. Incluso ahorita estamos en el blog llevando un plan de escritura bíblica donde te estoy animando a escribir un verso cada día y así entrar en la palabra de Dios. No hay una fórmula secreta de que tienes que leer tres capítulos al día o que tienes que leer toda la Biblia en un año. Realmente creo que lo más poderoso es ser constante. El abrir la Biblia todos los días y entrar así en la palabra y recibir el aliento de Dios. Esa es una manera. Entrar en la palabra de Dios es una manera de poder llenarnos de su aliento. La segunda manera de llenarnos de su aliento es escuchando música. Música que exalte a Dios. Yo tengo más de 25 años cantando a Dios y dirigiendo la alabanza en mi iglesia. Y a mí me encanta. Mi favorito es poder escuchar música de alabanza y oración. Praise and Worship. Esa es mi favorita porque creo que es una música que está muy acertada a lo que la palabra de Dios dice. Y escuchando música que exalta a Dios es una manera de llenarnos. Porque cuando tú escuchas una canción que habla de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dice que eres, o del poder de Dios, eso te llena de aliento. Les quiero dejar una recomendación de un álbum que ahorita estoy disfrutando muchísimo, que se llama Más Sublime por Alejandro del Bosque. Alejandro es un gran adorador de México. Y hace poco, el año pasado, en septiembre, sacó este álbum Más Sublime. Y las palabras de este álbum son hermosas y poderosas. Nos hablan de cómo Dios siempre está presente y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que te recomiendo este álbum. Pero cualquiera que tú, que te guste, que exalte a Dios, te lo puedes usar para poder llenarte de su aliento. Y la última práctica es simplemente contemplar la naturaleza de Dios. Sabes que Adán y Eva fueron puestos en un jardín, en un lugar donde todo era perfecto. Y yo creo que en nosotros hay ese anhelo por contemplar lo que Dios ha creado, ¿verdad? La Biblia nos dice que los cielos cuentan su gloria. Y como hay una versión que dice que la naturaleza, aun si tener voz, habla de Dios. Y a veces lo que más necesitamos es poder salir, caminar, meditar, orar, o simplemente contemplar la naturaleza para ser llenados del aliento de Dios. Bueno, espero estos tres consejos te ayuden y te animen a poder llenarte del aliento de Dios en tu vida. Y que puedas fortalecer tu vida a través de la palabra, a través de la música que escuchas y a través de la naturaleza y de lo que Dios ha creado. Bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.